Calar Alto es el observatorio más importante de la Europa continental. Ahora mismo pertenece a partes iguales al gobierno español y a la Junta de Andalucía. Calar Alto siempre ha sido puntero por la instrumentación que tiene disponible para utilizar con sus telescopios. Siempre ha tenido instrumentos muy innovadores y la prueba de ello es que actualmente se acaba de aprobar la construcción de Tarsis, que es un espectrógrafo bidimensional que funcionará en el telescopio de 3 metros y medio. El hecho de que Tarsis sea un instrumento que alcanza un límite tan al azul, que observa tan al azul en un rango que ya nuestros ojos no son sensibles, también requiere que el lugar donde se encuentre el telescopio que lo usa, en este caso Calar Alto, sea un sitio de condiciones excepcionales, sobre todo en lo que se refiere a la transparencia de la atmósfera y del cielo. Y en ese sentido Calar Alto es un lugar perfecto para llevar a cargo las exploraciones que pensamos hacer con este instrumento. Durante la fase de explotación del instrumento Tarsis para llevar a cabo la exploración Catarsis, además, obviamente, estará también disponible para su utilización el instrumento Cármenes, que tan buenos resultados ha dado en el observatorio de Calar Alto. El instrumento Tarsis está siendo diseñado precisamente para mantener al 100% su compatibilidad con el uso del instrumento Cármenes, lo cual pues dará aún más productividad al observatorio y más resultados científicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!